Y hoy solamente me convierto en un chef Voy a enseñarles como se hacen unas verdaderas Pero verdaderas galletas En pocos minutos Y puedan degustar y Se me cae la baba de lo rica que están Vean esto Primero lo que ocupamos es un recipiente Como este Así con naranjitas y todo Si no tienes el recipiente con naranjas No van a salir bien las galletas Segundo paso Huevo Bueno en este caso ocupamos un huevo Que lo vamos a poder estrellar Ahora si ya que tenemos el huevo Pero un huevo bueno Esos son San Juan entonces tienes que estrellarlo Ahora si ya que tengamos la mezcla Si se te va una o dos o tres cascaritas Acerca la cámara que no le fue Dos o tres esta bien Esto ya te ayuda a hacer a quedar Consistencia ok Y el paso numero tres Es crema norteñita Porque crema norteñita bueno Porque la crema Pues mira aquí como esta una vaca La vaca pues da leche verdad Entonces la leche va a ayudar que Nuestras galletas salgan así bien esponjadas Y el cuarto paso No importa si traes todavía huevo aquí verdad Es azúcar Azúcar de la hueina No de la que tienen por kilos Bueno este si es de los mismos Bueno X Azúcar de la que sea Ahora que si guatillas con el guante Que si que no Que si que no Total ya me lo puse Ahora ponle azúcar Después crema norteñita Giramos Ya que tengamos una masa como esta Así bien hecha la masa Así como esta Que no se espolvorea nada Es momento de hacer rueditas Ahí va una Dos Tres Y ahí como más o menos vaya quedando Al molde Nos ponemos Y ahora la tapita la ponemos Damos la rueda Para que vaya quedando un poquito mejor Y Directo al horno 130 grados Y después de un minuto veinte Retiré las del horno Ahora ya que me quité el guante Para manobrar bien Y retiramos las galletas Y de aquí van Y ahora estamos listos Para disfrutar de estas galletas Y que ahora Que si no tienen mermelada Que esto Échale chamoy Echamos chamoy Y lo que puedes hacer Es sandwich Mira Voy a hacer un sandwich Y te la vas a comer Si te gustó el video Compártelo Si no den like Y si no Ve chinga Si no den like Gracias.